1.29 minutos, ya saben que todos los martes nos asomamos al mundo mayor desde distintas facetas. Hoy vamos a hablar de cómo los servicios son cada vez más adaptados a las necesidades de estas personas mayores. Y que hemos querido buscar un ejemplo, en este caso, en Cáser La Moraleja. Y vamos a hablar con Mayla de Miguel, que es directora de Cáser Residencial La Moraleja. Hola Mayla, ¿qué tal? Encantada, buenas tardes. Bueno, encantada de charlar unos minutos contigo. Vamos a hablar de cómo se adaptan esos servicios a las personas mayores. Pero vamos a empezar, bueno, pues preguntándote, ¿cuáles son las necesidades principales de ingreso en Cáser Residencial La Moraleja? Bueno, pues un poquito, yo creo que la necesidad de ingreso en nuestro centro principalmente son tres perfiles, ¿no? Por una parte yo creo que el más demandado sería, pues todas aquellas patologías un poco que van relacionadas con el tema traumatológico, ¿vale? Todo habitualmente suelen ser casos que después de una caída, pues tienen una fractura, ¿no? Fracturas, pues de cadera, de fémur, de tibia, prótesis de rodilla, de hombro, ¿no? Y sobre todo son personas que vienen en una estancia más bien temporal y cuyo objetivo final es un poquito la recuperación y volver a su domicilio, ¿no? Trabajar cosas como la fuerza, aliviar el dolor, todas aquellas circunstancias que hacen que vuelvas a tu domicilio. Por otra parte, quizás el segundo perfil más demandado sería, pues aquellas personas que tienen una patología neurológica, tipo ictus, accidente cerebrovascular, un poco todas las semiplegias que van asociadas, ¿no? Y un poquito el fin es recuperar un estado igual o similar al momento del accidente cerebrovascular, ¿no? En ello que se suele trabajar más, pues el tema de sensibilidad, el tema de equilibrio, un poco alivio del dolor, inclusive pues rehabilitación en la marcha cuando es posible, ¿vale? Y yo creo que el tercer perfil de ingreso en nuestro centro tendría que ver, pues con los cuidados en personas con derivadas de enfermedades degenerativas, ¿no? Tipo Alzheimer, tipo deterioros cognitivos, demencias. En Cáser, la moraleja, sí que nos especializamos en aquella parte sobre todo, y tenemos una unidad especial que sería de trastornos conductuales, alteraciones de conducta, ¿vale? Que son aquellos cuidados que nosotros consideramos que hacer un seguimiento o dar unos cuidados más específicos en domicilio son más complicados. Y eso sería un poquito el perfil de usuario que nosotros ingresa en nuestro centro. Bueno, nos has dado alguna pincelada de alguno de los servicios, como este último que nos has comentado, pero por ahondar más, ¿qué tipo de servicios ofrece este centro de residencia? Vale, pues en Cáser, la moraleja, ¿no? Entendemos el cuidado como una filosofía integral del cuidado de una persona con sintomatología y enfermedad relacionado con la geriatría, ¿no? Cuidados que están orientados sobre todo a la atención profesional y clínica necesaria para el paciente geriátrico, ¿no? Un poco como lo hacemos, todos los departamentos que nosotros tenemos en Cáser la moraleja y todos sus profesionales están encaminados, pues a cubrir un poquito las necesidades, no solo de forma clínica, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la parte clínica, sino toda la parte que va relacionada con los cuidados emocionales, físicos, funcionales, sociales, ¿vale? Que engloban un poco todo lo que es la atención integral de la persona, ¿no? Para ello, ¿con qué contamos en el centro? Contamos con médicos de lunes a domingo, un departamento de enfermería con enfermería 24 horas, fisioterapeutas, fisioterapeutas, terapeutas especializadas, psicólogos, logopedas, es decir, un equipo de multi de trabajo que valora un poco las necesidades en el momento del ingreso y las posteriores que se puedan dar, ¿vale? Un poquito dentro de esto, enmarcar que no solo en el centro residencial La Moraleja damos una atención de cuidados integrales en toda la parte asistencial, como decía, sino que complementamos un poquito con esa parte de servicios hoteleros que hacen que pueda ser un poquito más tu lugar y tu sitio para poder vivir, ¿no? Claro, y para eso es necesario que se adapten, ¿no? A cada persona. ¿Esto se hace así? ¿Se pueden adaptar? Sí, bueno, un poco la forma de atención que hay en casa, residencial, en general, no se entiende una atención, que no sea una atención centrada concretamente en la persona, ¿no? Para que sea una atención centrada en la persona es necesario, sobre todo, que involucremos a la persona, ¿vale? Todos nuestros profesionales están orientados, por supuesto, pues a mejorar el estado de salud general de las personas que están con nosotros, ¿no? Yo creo que todo el cuidado va enfocado a mejorar y a tener un estado pleno de salud, ¿no? Y yo creo que un poquito por decirlo, hay tres pilares en los que se basa nuestro cuidado que son muy importantes, ¿no? Yo creo que trabajamos desde la autonomía máxima, trabajar la capacidad residual de la persona que ingresa con nosotros y, por supuesto, la decisión plena y autonomía y tener en cuenta los gustos, preferencias, historia de vida de las personas que ingresan en nuestro centro. Bueno, pues sea cual sea el caso, animamos a que acudan, que pregunten y que vean todo este tipo de servicios, pero agradecemos a Mayla de Miguel, que es directora de Casa y Residencia en La Moraleja, que ya ha venido y nos ha dado estas pinceladas acerca de esos servicios que queremos conocer más a fondo, ¿no? Porque muchas veces hablamos o tenemos una imagen muy global de este tipo de servicios y queríamos pues indagar en ellos. Así que, Mayla, muchísimas gracias por haber acudido a la llamada. Muchas gracias, Sonia. Hasta pronto. Hasta luego.